¡Hola amigos! Bienvenidos a otro episodio más de nuestro programa. Recuerden, extraescolares en vivo, transmitiendo hoy desde los estudios de Canal 21 para toda la nueva región de Nubla y para todo el país también, gracias a la señal abierta de Canal 21. Y también para internacional con la señal de www.canal21tv.cl, así que saludos para toda la gente que nos está viendo en estos momentos. Antes de partir hoy día, el programa día viernes, un viernes un tanto diferente, el clima no nos acompaña mucho, pero aquí vamos a estar con toda la buena onda que nos caracteriza acompañándonos hasta las 19 horas. Hoy, viernes 14 de julio, viernes 14 de julio, con bastante lluvia acá en nuestra región, y mándenos un mensaje, Salma 569 97 07 26 28. Coméntenos, ¿cómo está el tema de las lluvias? ¿Se mojaron? ¿Están en casita viendo televisión? ¿Qué panorama hay para hoy día? Quiero saludar a mi amigo José que está ahí desde el Switch, así que decirle ahora a José, José, ¿qué se hace hoy? Ahí él me hará la respuesta ahí al más 569 97 07 26 28. Oye, vamos con todo, quiero mandar unos saluditos que tengo por acá antes de comenzar el programa. Vamos con saluditos, mirá, me dice, quiero mandar un saludo a mi tata Luis Alcaldio, por favor. Obviamente para el tata de nuestro amigo Agustín, un abrazo enorme para nuestro amigo Agustín que sabe, y para su tata don Luis Alcaldio. Saludos para ellos. Oye, para mañana también, bueno, lo vamos a hacer mañana, vamos a estar mandando saluditos porque mañana es un día muy especial. Vamos a seguir conversando adelante. Oye, para toda la gente que está a través de las redes sociales, saludos para ellos. Arrancamos con todo electroescolares y vamos con nuestra sección de Cultura General. Así es, porque para poder responder las preguntas capciosas hay que saber, hay cultura general. Es por lo tanto, que vamos, José, acompáñame al momento cultural de nuestro programa, por favor, que suene esa música. Vamos, mira, en 1881, un día como hoy, Billy the Kid es capturado y asesinado por Pat Garrett. A las afueras del Port Summer. ¿Quién era Billy the Kid? Billy the Kid era uno de los maleantes más crueles, rudos y fortachudos del antiguo oeste. Ahí se cuenta la leyenda de Billy the Kid que era un bandido en el lejano oeste. Era bien entretenida, bueno, para nosotros. La vida ahí del viejo oeste, el tema de cabalgar, enfrentarse a los malos, acertar bancos. No. Bueno, sigamos, mira, en 1933 en Alemania el partido nazi se convierte oficialmente en el único partido legal de Alemania. 1933, sí, 1933, Adolfo Hitler ya estaría planeando todo ahí para más tarde empezar su idea de controlar el mundo ahí con el partido nazi. Pero, ojo, el primer paso fue declarar el partido nazi el único partido legal en Alemania. Así que cualquier otro que se oponía a la idea de Adolfo Hitler era considerado ahí un traidor a la nación. Así que fue muy inteligente el guiso Hitler. Seguimos, en 1976 la pena capital es aburrida en Canadá. La pena capital en ese tiempo era la pena de muerte. Así que podemos decir que en 1976 Canadá dejó de tener ahí disponible la pena de muerte para todos sus reclusos. Hay un debate, algunos dicen que ayuda, otros dicen que va en contra de los derechos. No se sabe ahí muy bien, pero lo importante es que Canadá hizo su, se so eso. Mira, y el año 2010, no, el año 2000, en el año 1995, si no me estaba hablando esto, en Estados Unidos, el MPEG o el Movin Featured Expert Group o el grupo de expertos de las videos en movimiento, algo así, da a conocer el formato MP3. Un día como hoy nació el MP3, un formato que muchos de nosotros lo utilizamos, lo seguimos utilizando y a lo mejor las futuras generaciones no lo van a ocupar porque va a estar saliendo cosas nuevas. Yo me acuerdo que antes nosotros utilizábamos el, bueno, alcancé hasta en el tiempo el cassette, para los que no lo conocen era algo así, que tenía ahí una cinta, era bien, bien entretenido. Después de eso vino el CD, también era, era, era bien, el andar, ahí te andabas con un Big Man, era un, yo no sé si los chicos de producción lo alcanzaban a conocer, yo sí lo alcanzé a conocer, que era un, como una especie así como un plato, un plato de té que tú andabas trayendo aquí y podías escuchar tu CD y después ya llegó el MP3 Player y hoy en día, a ver, parece que sí, o creo que no, no, lo ando trayendo acá muy bien, paloso para mí, pero podemos andar trayendo la música en nuestro teléfono o en un aparato MP3 Player, gracias a, acá a estos chicos que inventaron el MP3, o sea, neta el MP4 y todo el resto, pero hoy se ve, vamos a hablar del MP3. Oye, y otra cosa, mira, en el año 2010, un día como hoy, en la localidad de Tirúa, en nuestro país, se registra una fuerte, una fuerte réplica del terremoto de Chile del año 2010, fueron 6.6 grados en escala de Richter, se persiguía en toda la región de la Araucanía y en el Vío Víos, cómo olvidar esas réplicas, no estuvieron sufriendo, después del gran terremoto del 17F, estuvieron sufriendo varias réplicas. Saludos para la gente de Tirúa, hermosa localidad, estuve ahí por dos veces he estado en Tirúa, así que es un pueblito muy lindo y muy pintoresco, así que lo recomiendo a todos los que quieran ir. También hay buenas horas para la gente amante del sol, también ahí pueden hacer muchos deportes, ahí en Tirúa, así que saludo para toda la gente de Tirúa y para toda la gente de la región del Vío Vío y obviamente va toda la gente de la nueva región, de Ñuble región, la 16. Oye, hartas cosas sucedieron hoy día, importantísimas, el tema del MP3, que hoy en día andamos para todos lados con nuestro reproductor de música, yo no puedo estar si no ando escuchando música, tanto en el auto como andando en la vida diaria. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más se me olvida? Panoramas, ayer conversamos de cine, durante la semana estuvimos repasando varios panoramas acá en nuestra ciudad, había harto que hacer y también se nos viene, hay una muestra que más adelante vamos a estar conversando de ella, porque en las proximidades quizás la otra semana vamos a estar ahí, vamos a estar visitando una muestra de huesos. Muy importante, vamos a ver en el Santuario de Shostan, hoy me siento ratón con cabecita, me gusta este, hoy es un nuevo formal, sí. Estuvimos en el Santuario de Shostan el día lunes, por favor, estuvimos grabando y estuvimos mostrando una muy buena alternativa, así que para todos los que se perdiaron la nota del Santuario de Shostan, acá está, acá en extraescolares, vamos a ver la nota y a la vuelta la comenta. Hoy arrancaron las vacaciones acá en nuestra región y tal, como es debido, nosotros también quisimos salir a mostrarte las mejores alternativas para estas vacaciones. Hoy nos encontramos en el Santuario de Shostan, a lo mejor lo dije bien, lo dije mal, está la duda ahí. Venimos con Felipe, vamos a recorrer un poquito, a conocer una alternativa buena, grata y qué mejor de todo, muy barata y cerca de nuestra ciudad. El Santuario se encuentra abierto de lunes a sábado, desde las 10 de la mañana hasta las 18 horas. Así que ustedes ya lo saben que esto queda camino a Yungay, saliendo de nuestra ciudad de Chillán, el camino al Carmen, San Ignacio, de todos esos lados, pueden venir acá al Santuario de Shostan a venir a tomar su foto, a compartir y por qué no, a reencontrarse consigo. Vamos a seguir recorriendo estos extraescolares, notas de vacaciones, acá por las pantallas de Canal 21. Otro de los atractivos de este lugar es poder divisar nuestro cordón montañoso nevado de Chillán. Podemos distinguir los volcanes, parte de su extenso, en todo su esplendor, mejor dicho, el cordón montañoso nevado de Chillán, podemos ver acá. ¿Por qué no fotografiarse con ellos, venir a meditar y tener una bonita postal de algo que nos alcanza a distinguir todos los días desde nuestra ciudad? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hoy estoy acá en el Santuario con mi amiga, siguiente es su nombre. Cintia. Cintia, cuéntame, ¿qué te parece a ti que hayan lugares como el Santuario, como para despejarse o para poder salir un poquito de la rutina dentro de la ciudad? La verdad es que encuentro que son muy necesarios para poder desconectarse un poco, para poder venir como a meditar o a compartir ya sea con tus amigos o con tu familia. Eso sí, encuentro que faltan más lugares como estos, de áreas verdes, de lugares que queden más cerca de la ciudad para poder, para que sea más accesible poder llegar. Bueno, sí te cuento que tú de a qué vienes a este lugar. Yo hoy vine a sacarme fotos. Muy bien. Oye, te quiero agradecer. ¿Quieres mandar algún saludito? Aprovechanos que están en las pantallas. A mi amiga Belén, a mi fotógrafa. Claro, invitar a la gente que venga a compartir con su familia, a sacarse fotos, quizás un día de camping. El día igual está lindo. Hay que aprovechar los días con sol y eso, que vengan a compartir y a disfrutar del día. ¿Cierto? ¿Cierto? ¡Ahí sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Suscríbete al canal! Oye, el santuario de Shostan, ya lo saben, es una muy buena alternativa para estas vacaciones. A minutos de... prácticamente a la salida de Chegan Viejo, pueden encontrar ahí naturaleza, unos parajes espectaculares para poder tomar fotos. Está como estábamos con nuestra amiga de la nota, ella andaba tomándose fotos, andaba con otra amiga y... generalmente la gente va a eso, va a tomarse fotos, los niños van a jugar la pelota. Ahora en el tiempo de las vacaciones es un muy buen panorama, gratuito para ayudar a la familia y también para ir a... a cómo se llama, a reflexionar con tus seres queridos. Oye, saludamos a Felipe, que nuevamente está por acá por el estudio. Felipe, ahora sí. Muy bien, ¿me tengo que acomodar? ¿Está bien ahí? ¿Sí? Muy bien. Está muy bien. Me siento raro con camisas. ¿Cómo me veo, Felipe? ¿Elegante? Como siempre. ¿Tanto rante? No. Oye, ya lo saben, el santuario de Shostan también es una muy buena alternativa para ahí disfrutar en familia. Yo me encanta ir. De hecho, el fin de semana pretendo ir, si es que no está lloviendo. Oye, y más 569 97 07 26 28. Saludos, mensajes, lo que ustedes quieran. Coméntenos, ¿qué están haciendo en estos momentos? ¿Qué están comiendo? Ya que estamos, a esta hora empieza a dar un poquito de hambre, coméntenos qué están haciendo, qué están disfrutando. Bueno, a mí me encantaría estar comiendo unas ovepitas con mostaza y un cafecito cargadito. Sería el mejor panorama viviendo el extraescola ese. Oye, 6.23, momento de ir a la primera pausa comercial de nuestro programa. Seguimos. Esto es Extraescolares, en vivo por las pantallas de Canal 21. No te vayas. Estamos de vuelta después de esa pausa comercial y seguimos con más Intraescolar. Recuerda, más 569 97 07 26 28. Tus saludos, tus mensajes y todo lo que nos quieras comentar a esta hora de la tarde. Cuando son las 6.29, es hora de ir a otra nota más. No, me equivoqué. Muy bien. Gracias. Me equivoqué. Víceps para mí. Oye, vamos con un video que se ha vuelto viral también en las redes sociales. El tiempo atrás fue la canción Shape of You de Ester Ant, la que estuvo con esta nueva moda. ¿Cuál es? Se preguntarán ustedes. Es esta de cambiar la letra a una canción popular por un gran número de futbolistas. La vez pasada eran 120. Esta vez son 147 los futbolistas que son nombrados en esta canción. Y si ya no fuera esa idea viral, tenían que agregársela a una canción aún más viral. Por lo cual esta vez viene una canción nueva, inédita, nunca antes escuchada. Me refiero al tan amado por algunos, odiado por otros, Despacito. Así es, esta canción que se ha vuelto tan así como... aquí se me va a caer el carnet, como la serie G. Llega Despacito aquí cantado con puros nombres de futbolistas. Y por fin tenemos a un futbolista chileno aquí en esta canción. Vamos a ver el video y a la vuelta lo comentamos. Muy bien, muy bien. Un aplauso para nuestro amigo acá que tenía el remix de los creadores de ayer, esta vez viene Despacito, ahora sí. Oye, salió Alexis Sánchez, si no lo vieron apareció Sánchez. En el video anterior se reclamaba de que no había ningún futbolista chileno. O sea, entiendo que teníamos futbolistas de tan alto nivel. ¿Cierto, Felipín? Tenemos a público hoy día. Muy bien. Aplausos, aplausos, por favor. Muy bien, aplausos. Oye, es bacán esto de no pedir aplausos grabados. No es como nos cambia la vida. Hace cuatro meses partimos en la calle robando Wi-Fi. Hasta ahorita acá. A ver, a ver, a ver si. Ahora, ahora. Está igual que... Oye, le quiero mandar un abrazo enorme a mi amiga Francisca que lo más probable es que no esté viendo a través ahí de www.canal21tv.cl. Así que Francisca para ti te envío un abrazo enorme y mucha luz. Ahí ya sabrá por qué, pero le envío mucha luz. Que la luz ilumine tu camino. Oye, teníamos ahí a Despacito. Ahí tienen como 20 versiones ya de la canción, ¿no? Tienen la de la Tigreza al Oriente, Justin Bieber, los chicos de Moral también tienen. Ah, y hartos, mirá. Me gusta eso de tener buena música ahí. El día de viernes está como para salir hoy día. Está como para salir a mojarse, a mojarse. Mirá, el día está como para salir y el coce se vuelve loco. Oye, sí, está bueno. Coméntenme, ¿le gustó o no le gustó? ¿A qué canción tú le cambiarías las letras y le agregarías por futbolistas? Algunos dicen Danny Ocean, otros dicen a una de Riara. Coméntanos. Ahí al al más 169-9707-2628. Oye, ¿qué más? ¿Qué más? Redes sociales, veamos al tío, vamos mandando saluditos que tengo por acá. Oye, a, 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 a mi amigo Ariel Salazar. Un abrazo enorme para él, me dice el perrito. Muy buen programa. Felicidades. Gracias para ti, compadre. Sigamos. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿A quién más? ¿Qué más? ¿Qué más? Oye, eh, está complicado. Oye, notas de audio no podemos escuchar, lamentablemente, solamente mensajes ahí al más 569-9707-2628. No podemos tomar los, los notas de audio, así que se lo agradecería escrito. Vamos con un último saludito por acá. Por acá, para ver acá. A quién tengo por acá. Oye, me mandan una foto que no la puedo mostrar definitivamente, pero la tengo acá. Para Miguel Chávez. Miguelito, un abrazo enorme para ti. Espero que lo estés pasando bien y que estés comiendo algo rico, porque nosotros tenemos onda con Felipín. ¿Cierto, Felipín? Hace mucha hambre. Sí. Por favor. Queremos once. Ahora tenemos mesa, tenemos todo, pero no hace falta comida, porque hay que comer. Oye, Felipín, eh, ¿has visto alguna de las películas que comentamos ayer o no? No, ninguna. Pero ¿por qué me contestáis enojado? No ha visto ninguna. Oye, eh, ayer hablamos de las películas y muy buenas películas. Tenemos Spiderman Homecoming, que yo ya la vi y está muy buena. Y los que quieran les puedo adelantar parte de la película. No tengo ningún problema. Eh, tenemos el planeta de los simios también, una muy buena. Eh, mi villano favorito, ¿sí? Gru vuelve esta vez. Ahora se encuentra con su hermano gemelo y tiene que enfrentarse a su malvado archivo. Mira, tenemos momentos de cine muy bien. Oye, o sea, me gustó nuestro amigo José en el Switch. Parece que se avispó de una, sí. Fue como que pum. Muy bien, me gusta eso. Sí, tenemos mi villano favorito también. Una muy buena película. Eh, el planeta de los simios. Spiderman Homecoming. Me falta una. El Rayo McQueen. Sí. Y todos sus secuaces, todos sus amigos. ¿Tú viste alguna de Rayo McQueen, Pelé? No? Muy bien. Ahora tienes que verla. Oye, eh, sí, el Rayo McQueen también se presenta Jason Stone en un cliché del cine nunca antes visto. El novato se enfrenta al veterano. Es como Rocky. Crea películas. Te da cuenta que en varias películas que hay como esos clichés del cine. Es como que siempre. Ahora último, ahora a todos los días por ser malo. Dragon Ball, Goku se... O sea, supuesto Goku, Black Goku se había puesto malo. Transformer, Optimus Prime, ahora se supone que es malo. Eh, Rápido y Furioso en la 8, sobre todo también se supone que era malo. A todo el mundo se supone que es malo. Y también voy a ser malo un día. Voy a llegar así con la chaqueta de cuero. Ahí tengo una chaqueta de cuero. Llego con la chaqueta de cuero así y voy a ser malo. No, mentira. Voy a ser buena onda porque este programa está hecho con mucho cariño para todos ustedes para divertirlos en sus tardes de invierno. Mira. Mira, ahí está con todo. DJ Jose está motivando. Se está aprendiendo. Se está aprendiendo DJ Jose. El hombre que mezcla hace las mejores mezclas de arena con Ricky. Mira, ahí se ríe muy bien, sí. El hombre ahí de las mezclas. Este no es el chico de las poesías, este es el chico de las mezclas. Mira, con todo. Oye, ya me estoy chameando mucho, estoy molestando mucho, estoy contento. Será porque es día viernes. Por fin es viernes. Para ti, porque nosotros trabajamos mañana. Muy bien. Oye, y atentos con este de escolares porque se nos viene en la próxima semana se nos vienen grandes sorpresas. Sorpresas de vacaciones. Así que tú se los deos porque caiga nieve. Sí. Así que, por favor, todos ustedes hagamos cadenas en Facebook para que caiga nieve. Con el hashtag extra nieve. Me encantan estos hashtags así súper originales. Mira, extra snow. Muy bien. Bilingüe extra snow. Mira. Estamos motivados. Muy bien. DJ Jose se prendió. Algo me dice que DJ Jose mañana no llegara. Si ustedes creen que no va a llegar, mándenos su respuesta al más 569-9707-2628. Cuando es momento de irnos a la segunda nota, esta vez nuestras aventuras en el parque de Chillán Viejo. Vamos a la nota y seguimos con más de tres escolares. No te despeguen de tu pantalla. Nuevamente salimos con Felipina a recorrer la localidad aledaña a nuestra ciudad de Chillán y a buscar panoramas para estas vacaciones. Esta vez nos encontramos en el parque de la comuna de Chillán Viejo, el parque Bernardo O'Higgins. Un parque ya muy conocido para algunos y para otros no tanto. ¿Qué tiene este parque? Los invito a conocerlo en la siguiente nota para el tres escolares. ¿Qué tiene este parque? Los invito a conocerlo en la ¿Qué tiene este parque? Los invito a conocerlo en la Seguimos recorriendo acá el parque de Chiván Viejo, el parque de Nardujillén y me encuentro acá con mis amigos. Hola, ¿cómo estás? ¿Su nombre? Muy bien, Aurora. Aurora. ¿Y por acá quién tengo? Franco. Tengo a mi amigo Franco. ¿Y por acá? Antonia. Mi amiga Antonia. Mira, y acá tenemos... ¿Cómo se llama? Ibi. Ibi, nuestra amiga Ibi. Cuénteme. Muerte, muerte. ¿Muerde? A ver. Ah, parece que sí muerde. Sí muerde, pero... Sí, porque una... Yo le di agua y me mordió. ¿Te mordió a ti? Le voy a preguntar acá, la abuelita, ¿cierto? Sí, la Lela. La Lela. Le vamos a preguntar a Lela. Lela, ¿le gustan estos lugares para los niños? Son hermosísimos y tienen una trayectoria cultural única. O sea, aquí está la historia. Toda la historia de Chiván Viejo. Tanto lo que se refiere a los museos, a la plaza, al parque en sí mismo aquí. Imagínate la media obra que están haciendo ahora ahí en la comisaría nueva. Y además que ahora en vacaciones los niños tienen que tener contacto directo con la naturaleza. Claro, salir un poquito de la casa, despegarse un poquito del celular, de los juegos y salir a pasarlo bien. ¿Y qué mejor acá en la naturaleza? Irse. Ellos respiran otro aire, llegan con otro apetito a la casa. Cambian hasta el color de su rostro teniendo contacto. Claro. Vamos a preguntarle acá a mi amigo Franco. Franco, ¿cómo lo has pasado tú acá en el parque? Bien. ¿Bien? ¿Te gusta venir acá al parque? Sí. ¿Qué te gusta hacer cuando vienes acá al parque? Jugar con la Ibi. Jugar con la Ibi. ¿Y mi amiga también por acá? ¿Cómo lo pasas cuando vienes acá al parque? Es divertido venir a jugar. ¿Sí? ¿Te gusta salir, aprovechar? ¿Usted viene acá en la comuna? Ah, ¿en Chillán? Sí, en Chillán. ¿En Chillán lejos? ¿Y el hecho de tener acá el parque más cerquita igual...? Siempre lo aprovechamos, a veces no hay nadie. Pero ¿sabés lo que me impresionó? La semana pasada que había un señor que era como un errante, que andaba de un caminar a otro lado con una flauta traversa y le cantaba a todos los árboles, en especial, por ejemplo, a la Araucaria. Les tocaba la flauta traversa, una música maravillosa. Y novedoso también para la gente, qué bonito eso. Finalmente, quiero que ustedes si me puedan ayudar a hacer una invitación, sí que la Ibi me parece que me quiere votar. Vamos a dejarla para acá, yo la devuelvo por allá, para que le hagamos una invitación a toda la gente y a los niños también que están en la casa. Lo importante es salir de la casa, lo importante es tratar que los niños vengan a estar en contacto con la naturaleza, que jueguen, que se diviertan. Porque aquí hay altas actividades que se pueden aprovechar. Entonces, el niño está todo el día en la escuela, todo el día en la casa y estos 15 días hay que aprovecharlo. Hay que aprovecharlo. Amiga, ¿y tú quieres hacer una invitación a todos los que te están viendo? Ah, sí, igual tienen que venir a aprovechar que hay unos juegos, todo igual, allá por allá hay otros para los niños más chicos y que se diviertan acá. Y además que todo gratis. Claro, eso es lo mejor, que acá uno todo gratis, tiene todo cerca, así que hay que aprovechar. Sí, que conoce la cultura. Sobre todo que vengan a ver el museo maravilloso que hay sobre la historia de Sian Viejo, de Bernardo Higgins. Ahí están los rastros de su casa, que es donde nació él. Claro, lo importante de acá también es venir a distraerse, conectarse con la naturaleza y, ¿por qué no? Aprender un poquito más de historia, que es la historia que acá es donde se escribió, dio los primeros pasos, todo lo que se dio para base de nuestro país, de hecho también, pues con Bernardo Higgins. Nuestro padre de la patria. Nuestro padre de la patria, exactamente. Y aquí tenemos los restos, por ejemplo, de su madre y su hermana. Señora Isabel Riquelme y los estos 100. Claro. Hay que honrarlo. Ahora el 20 de agosto va a ser maravilloso. Claro, y podemos celebrar ahí la nueva región también. Estamos a vía. Bueno, y les quiero agradecer. Como un buen chileno. Exactamente, como corresponde, como buen chileno. Les quiero agradecer su amabilidad y nosotros vamos a seguir recorriendo acá. Seguimos después de esa nota ahí en el parque de Bernardo Higgins. Por favor, a nuestro amigo del Switch, que no me corte, por favor, me quiero ver. Sí, me quiero ver, por favor. Ahora sí, ahora sí. No me puse camisa por las puras, definitivamente. Quiero verme. ¿Felipín, te gustó la nota? Sí. Muy bien. ¿Sí? ¿Por qué le hiciste tú? A ver, este Felipe está. Por favor, que alguien me diga cómo puedo controlar a Felipe. Felipe hoy día dijo, no, es viernes, terminé todo lo que tenía que hacer y me lanzo. ¿O no, Felipe? Sí. ¿Vos qué es? Está lloviendo. Sí, oye, de verdad, eso. Si van a salir hoy día, por favor, abríguense. Es importante, porque hace frío y no queremos que nadie esté enfermo. Porque si se enferma uno, se enferma el otro y así continúa la cadena hasta que se enferma a Felipe. No queremos que Felipe se instale. Oye, saludamos a personas. ¿A quién? A Roberto. Un abrazo enorme para él, donde quiera que esté. Vuela alto, Roberto. Solo diré eso. Saludos para él, saludos para Jorge Yuno también, para la Panchita, para la Prana. Un abrazo enorme para ella en estos momentos. Mucha luz para ti, Francisco. Para Marcos también. ¿Cuándo se fue a la vacación? ¿Para Marcos? Sí, se le viene. Oye, ¿dónde tirías de vacaciones tú? Al tiro ahora, Felipe. A tu casa, muy bien. Oye, nunca te diría una parte tropical, Felipe. La Habana. La Habana, tal vez. Miami. ¿Dónde? Islandia. ¿Por qué Islandia? Porque es bonito. Me encanta ese comentario así con todo. Islandia, porque es bonito. Oye, saludos para aquí. Mariana Gómez, un abrazo enorme para ti. Me dice, saludos aquí viéndolos con mucho frío. Ahí nosotros también tenemos frío. O sea, bueno, yo no tanto porque ahora con tanto reflector y tanta luz por ahí me da un poquito de calor. DJ José, mándate un tema bueno. A ver, ¿con qué me vas a sorprender? Ay, me puso trap, mira. Me puso trap. Amigo, DJ José, el hombre del trap. Amigo de Donald Trump. Y esa talla es el que es poco. ¿Quién más? Saludos para quién más. Saludos para quién más. Mira ahí, le estuve. Dale, dale, dale. ¿Cómo se ve? Ey, pero esto no se puede bailar. ¿Cómo? ¿Cómo va a ser malo? Ya me acostumbré. No, 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 no. Me caí de verdad. Me caí ahí, me caí. Me va a ser, lo siento. Hoy en Másico 699-9707-2628. Saludos, mensajes, lo que ustedes quieran a través de las redes sociales. Y lo digo que está súper bueno y yo les recomiendo que entren a nuestra nueva página web. www.canalvincinotv.cl Señal en vivo, contenido. Si ustedes se perdieron las noticias y quieren informarse de todo lo que está sucediendo en nuestra localidad, lo pueden hacer ahí en el portal de las noticias. También pueden ver todo el contenido de la mañana de nuestro matinal Coffee Day, que a partir de las 9.30 está Marco ahí con toda la buena onda y con todo el ánimo para acompañarlos durante la mañana. Y también si quieren pasar por la sección de cierto servidor, aunque lo pueden hacer, tenemos ahí todo el contenido de Electra Escolares en la página web www.canalvincinotv.cl Ya lo saben. ¿Qué otra cosita más se me olvida, Felipín? Nuestro canal de YouTube también. O sea, es www.youtube.com Como ustedes le quieran llamar, canalvincinotv.cl Lo dije bien, Felipín. Que lo dije muy bien. Oye, pueden ver ahí todo el contenido. Tenemos todos nuestros videos, todos los capítulos de Electra Escolares. Así también del resumen, de las noticias, las noticias propiamente tal. El seguido conmigo también está bien peligroso. Noticias para mí. Patos, 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 por favor. Patos para mí. Oye, pues está todo el contenido que ustedes quieran también en nuestra plataforma de YouTube. Ve ahí nos colocamos melancólicos. Hasta el momento ya pasamos por cambios de humor. Nos pasamos a melancólicos. Oye, ¿qué más se me va quedando por acá? Oye, mi amigo Ariel me dice, oye compadre, hoy día parece que te soltaron las trenzas. Sí, en realidad hoy día tía viernes y andamos con toda la cuerda. Estamos tratando de contagiar de buen ánimo a un amigo que teníamos a ti y a José que anda un poquito cansado. Estamos nosotros con perimilidad. Lo estábamos ahí, le estábamos poniendo toda la buena onda para que él se motive. ¿Despierta, José? Sí, despierta, José. Aquí te estoy hablando. ¿Cuál es un tema bueno? Y sigamos con esto que se llama extraescolar. El recreo juvenil de la nueva región del Nubi. ¿Te gustaría más para el colegio, Fribe? Sí, ¿por qué? La pasaba bien, de verdad. Yo creo que todos nosotros la pasamos. Tenemos buenos recuerdos del colegio. Yo ayer en la mesa llegué a mi casa, donde se ha afectado mi red social. Y me gustaba los videos antiguos y me di cuenta que la época del colegio es muy importante porque se pasa bien. O sea, igual había varias locuras. Nosotros, mira, aquí si alguien de mis profes está viendo o alguien de mis amigos se va a reír con esto. Nosotros teníamos arte y espacio para salir a explorar. Yo estaba en el adentro de la mariposa y teníamos arte y espacio para salir a explorar. Así que cuando no teníamos clase, no íbamos para el árbol. Llevamos un grupo de amigos y solo íbamos a hacer expedición. Y ¿sabes por eso después me metí a estudiar Turín? ¿Cuál es? Todo calza. Exactamente. ¿Tú Fribe que ha sido en tu tiempo de juventud? ¿Qué se puede acostar? No se puede, muy bien. Hoy, eh... Mira. Me gusta eso. Espérame, 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 espérame. ¿Puede estar? ¿Toma? Salimos. Salí bien, salí bien la navega. Oye, DJ José. Oye, saludos para Luis González Castillas, alias El Lápiz. Si quieren pasar un momento grato con alguien, ahí se lo recomiendo a mi amigo Luis González Castillas, alias DJ Lápiz. También es un amigo del alma. Podemos, compartimos... Tuvimos un viaje cuando fuimos a la ciudad de Río. Estuvimos compartiendo ahí en compañero de habitación con DJ Lápiz. Lleva un plato, ¿verdad? Es una persona muy agradable, así que para él, un abrazo enorme. Cariños, compadre, siempre extraescolares forever. ¿Qué más? 6.49 en extraescolares. ¿Cuánto teníamos? Lluvia, 9 grados en la ciudad de Chiñán. Y es que ya empieza a sentir un poquito de calor. Está rico el ambiente acá en el estudio. Así que, atentos. Se viene... Se vienen lluvias todavía. Vamos a ver un pronóstico del tiempo también acá. Esto está todo en vivo, así que vamos a aprovechar y utilizar la tecnología. Mira, tenemos 9 grados, humedad 93% y un viento de 37 kilómetros por hora. El tema del viento es algo muy complicado para la gente delgadita como nosotros. Porque el viento nos lleva. Así que, amigo, si tú, delgadito, tú que quieres salir a la calle, colócate piedrecitas en los bolsillos. El tema del viento te va a llevar. Un consejo para el día. Oye, y hay lluvias hasta... Mira, hasta mañana. Yo, según mi teléfono, mañana hasta la 1 p.m. tenemos lluvias. Así que, vamos a tener una noche bien... Bien... No es alpone o puedo decir que no es el feo. Bueno, va a haber harta lluvia nomás hoy en la noche. Así que, atentos. O sea, las personas que van a manejar con cuidado, con todos los sentidos pendientes, para que no todo marche bien o se van a salir a pasar. ¿Qué más? ¿Qué más, Felipín? ¿Qué más se me va quedando? 6.50, 6.51. Seguimos con todo el extra. ¿Cuál es pasado el día, Felipín? ¿Está bueno? Y ya lo viado. Y ya lo viado con movimiento, ¿no? Hoy día, el chico de la noticia fue Felipín, así que ya lo saben. Más adelante se viene el avance de la noticia con Juan Luis. Y si algo sucede, o si alguna noticia está mal hecha, él. Él es el culpable. Felipín, que estaba ahí, se esconde detrás de esa cámara. Tú eres el culpable, Felipín. Oye, ¿sí? ¿Lo hacemos todo? Muy bien. Si no, te vamos a llegar y el no te vamos a decir. Te diamos. Así es. Oye, mañana extraescolares se nos viene a las 18 también. Tenemos programa de día asado, lo mejor de la semana. Y vamos a estar con DJ José también nuevamente. Así que vos lo que se siente mañana se nos viene el trap. ¡Otra vez! Otra vez se nos viene a DJ José ahí va en el trap. DJ José, más después quiero que me digas lo siguiente. Si te sientes un poquito pasado, llevaron de tanto te... Hola, chao, bebea. A ver, a DJ José ahí es un gran amigo. ¿Qué más se me queda? ¿Qué más se me va olvidando? 6,20... 6 con... Oh, murió. Murió, Felipín. 6,52. Sí, 6,52. Oye, Game of Thrones, ya lo he dicho. Game of Thrones y Stranger Things se estrenan temporadas nuevas esta semana. Una por el lado de Netflix y otra por el lado de Netflix. Si, Felipín tiene Netflix, yo una vez estoy diciendo que me convide la cuenta, no quiere. No quiere, es un egoísta, Felipín. Luego a los que tienen Netflix, estamos en ver temporada nueva de Stranger Things. ¿La hay visto a Felipín o no? Vela, te la recomiendo, muy buena. Mira, ya que estamos hablando en serio, te recomiendo esa y Black Saves también. Es como Game of Thrones, pero en el mar. También es muy buena. Saludamos también a nuestra amiga Francisca que nos viene a visitar acá. ¿Cómo estás, Fran? Bien, ¿estás con ánimo? ¿No quieres venir a saludarme aquí? ¿No? Muy bien. Oye, para nuestra amiga Francisca, mañana, acuérdame, no, mañana va a estar DJ José. Mañana vamos a colocar, vamos a partir el programa con algo que a nuestros amigos mexiquitos que están de vacaciones le cuesta mucho que es Soy Luna. Así que DJ José prepárate porque mañana vas a venir a colocar una canción de Soy Luna tempranito. Así que vamos a estar ahí. Después si querés pudiste dar todo el rato trap de fondo, pero partamos el programa con un poco de música diferente. Y bien, me ha gustado este programa. Siento que hoy día me he podido así como explayar. ¿Esto, Felipe? Háganle, no, háganle con todo. Hoy día es viernes. Oye, 6.53 y en momento mi querida amiga Francisca me haría bullying por esto, pero yo lo tengo que decir de esta manera. Bueno amigos, hemos llegado al final de nuestro programa. Les quiero agradecer por su sintonía. Recuerden, esta repetición mañana va a temprano, ¿me vas a pedir bien? Mañana a partir de las 7.30, la repetición de la extraescolares. Así que ya lo saben, abrazos para todos los que estén viendo la repetición. Y hemos llegado al final. Como decía Porky, eso es todo, eso es todo, eso es todo. Caída de carnet brígida. Oye, amigos, después de todo esto, muchas gracias. De verdad, que pasen un excelente fin de semana. Nos reencontramos mañana a partir de las 18. ¿Dónde? ¿Quién, Felicún? Tú y yo. A ver, ahora sí. ¿Dónde tú y yo tenemos una cita? ¿Qué curioso todo esto? ¿Dónde tú y yo tenemos una cita? Esto que se llama. ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por qué hasta que te caen el video? Se nos va a dar el ranking, amigos. Que pasen muy buena noche. Hasta mañana. Chau. ¿Está buena?